Después de la tempestad llegó la calma, después del trabajo llegó la recompensa y después de un año de esfuerzo y sacrificio llegó el mes más esperado del año. Pero no llegó solo, llegó con el buñuelo que ancoge la ropa, llegó con los cucos amarillos, llegó con la prima y la otra prima, llegó con las uvas para los deseos, llegó con la maleta y la vuelta a la manzana, llegó con la ancheta, la tarjeta y los regalos, llegó el faltan 5 pa' las 12, llegó con la tía de Miami, la de Medellín, la de Madrid de España y la de Madrid, Cundinamarca. Llegó el niño Dios en una chiva con una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Llegó la época para compartir, para celebrar, para agradecer y para reflexionar. Llegó el momento de abrazarnos y desearnos feliz navidad y próspero año nuevo. Todos los colombianos sabemos que llegó el momento del año, pero si alguien en otro lugar del mundo lo está dudando, nosotros le recordaremos que llegó diciembre con su alegría. Celebra esta navidad como solo los colombianos sabemos hacerlo y comparte en nuestras redes sociales que llegó diciembre con lo mejor de Colombia.